Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si falopa parece que tú estás dura Toma, tú sí, gasta la plata Con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Vácila, mami, de eso se trata Si tú eras mi gata Gostamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Yo loco como a tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina, sin ti me enferme